Bro, ¿no has visto lo que están diciendo los chavales en TikTok? ¿El qué? ¿Qué están diciendo? ¿Qué pasa? ¿No te lees los comentarios o qué? A ver si me los leo, pero a veces hay 800.000 comentarios y tampoco tengo tiempo para todos, pero sí los leo, leo muchos por. Pues hermano, están diciendo que estás usando hacks para hacer los vídeos. ¿Qué? Que los estás fakeando. ¿Que estoy fakeando para dar más toques o para hacer más vueltas al mundo? Claro. Siempre tiene que haber alguien que ponga ahí la puntilla. A ver, ¿puede ser verdad? ¿Puede ser que no? ¿Quién sabe? Pero yo creo que lo mejor para demostrar si realmente estoy utilizando hacks, que puede ser, es ponerlos a prueba. ¿Le enseñamos el truco y entonces? Pues nada, vamos a ello, hermano. El primer hack de todos que vamos a poner a prueba y que vamos a ver si podemos hacer más vueltas al mundo es hinchar mucho el balón o tenerlo deshinchado. Muchas veces dicen, es que tienes el balón muy deshinchado, por eso haces tantos toques o haces tantas vueltas al mundo. Pues vamos a ver si en verdad eso pasa, si en verdad teniendo el balón muy deshinchado se puede hacer más toques o más vueltas al mundo. O en cambio da igual, se puede utilizar el balón ya sea muy hinchado o poco. Así que vamos a ponerlo a prueba. Ok, tengo la bomba a hinchar y lo que voy a hacer es grabar las dos opciones, balón deshinchado y balón súper hinchado. Pero no os voy a decir cuál es, vosotros tenéis que averiguarlo y luego sí os voy a decir cuál es. Para que sepáis con cuál sale mejor los toques, a lo mejor sale igual, quién sabe. Así que, pantalla dividida y ahí lo veis. Acabéis de ver que no hay mucha diferencia entre utilizar el balón súper hinchado o utilizarlo sin hinchar, ¿sabes? Pero vamos a probar un segundo hack y para eso nos vamos a cambiar de sitio y vamos a ver si este en verdad se ayuda. Yo creo que este es clave, así que vamos a ponerlo a prueba. Vamos con el siguiente hack y es que vamos a probar... Pero, ¿pero qué vamos a ver ahora? Porque ya lo has hecho con un balón deshinchao, con un balón hinchado, ¿ahora qué vas a hacer con dos balones? ¿Qué crees que tengo en las manos? Es que no te he dado cuenta, no has visto los detalles de estos dos balones y los voy a explicar. Este es un balón normal de 30 euros, o sea, es un balón que... La calidad es peor, por decirlo de alguna manera. Y este es un balón oficial, el balón con el que se juega realmente la liga y este, pues, puede costar 120 euros aproximadamente. No sé si eres de México cuánto costará en pesos, si eres argentina, pues cuánto costará en tu moneda, pero vamos a ver los detalles antes. Ok, este es el balón oficial y lo más importante de este balón es el tacto, o sea, esto yo agarra... De hecho, si me mojo el dedo, ¿vale? Voy a mojarme el dedo, se me queda pegado, ¿sabes? O sea, no resbala. Y bueno, se puede ver también los puntitos, no sé si se ve en la pantalla. No sé si notáis la superficie que veis, hay como puntitos. Pues ese detalle puede ayudar a hacer las vueltas al mundo. Y este otro balón, ¿vale? Es más plástico. Es más plástico, se puede ver, de hecho, las juntas, pues, no están bien hechas. Y muchas veces una diferencia que es muy pequeña, pero que se nota, es que, por ejemplo, este balón... Vale, míralo de cerca, míralo de cerca, o sea... Vale, ahí puedes ver que es totalmente plástico. Pues hay un detalle y es que generalmente lo probamos así. ¿El qué? Que el balón, es que no sé si se nota, pero hace así, ¿sabes? No va totalmente girando perfecto, ¿por qué? Porque la esfera no es perfecta. Pero en cambio, un oficial, la esfera es perfecta, o sea, no se mueve así, sino que gira totalmente y se mantiene estable. Pero lo que queréis saber, ¿se puede hacer más trucos, se puede hacer más toques, se puede hacer más vueltas al mundo con una o con otra? O da igual, ¿para qué me voy a gastar 120 euros si puedo gastarme 30 y hacer los mismos trucos? Pues vamos a poner la prueba, y esta vez, en vez de hacer vueltas al mundo con una sola pierna, voy a hacerlas alternando. Allá vamos. ¿Por cuál quieres que empiece? ¿Oficial o no oficial? No oficial. No oficial. Vale, voy a hacer vueltas al mundo alternadas, a ver cuántas hago con el no oficial. Uno. Ese es el detalle de que no agarra bien. Pero espera, ha sido el primer intento, puedo haber fallado por cualquier razón. Voy a darle otro más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ok. Trece aproximadamente. Os culo que cuesta más porque resbala más. Pero a lo mejor no hay tanta diferencia. Vamos a ver si hago trece, hago más o me quedo corto y entonces no vale el oficial. Ok, el pro, el bueno, influirá o no influirá, vamos a verlo. No, no, pero ¿cuántas vamos a dar? ¿Van a acertar o no? Ponedlo en comentarios, penséis que voy a hacer más vueltas al mundo con estas o penséis que voy a hacer más con esa o va a ser igual. Ok, creo que la gente lo ha dejado ya. Vale, y ahora que lo has dejado, vamos a verlo. Vamos a ver si acertáis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho. Bueno, han sido cinco más, ¿eh? Han sido cinco más que eso en detalle, son bastantes. Así que se puede decir que sí influye en comprarse un balón oficial. Por eso podéis ver que yo siempre hago freestyle con balones oficiales. Y ahora vamos con un hack. Con un hack con el cual la gente sí que va a poder pensar. Este te puede ayudar. Allá vamos. Pero, pero ¿y esto qué es? Espérate, espérate. Es que no te lo he explicado, no sé si lo habrás visto. Pero esto, esto es helio. Esto lo que vamos a hacer es vaciar un balón. Este o este, me da igual. Vamos a meterle helio y vamos a ver si a lo mejor el balón es más ligero, salen mejores cosas. Ya saben, lo que utilizamos en los vídeos de TikTok para hacer más toques. El real hack, el auténtico hack. Vamos a ponerlo a prueba aquí. Vamos a contar la verdad. Así que voy a sacarlo y vamos a montarlo. Vale, aquí está la bombona. Mira, nos vienen con globitos. Y tenemos aquí la bombona. Vamos a ver si sale. Ahí está. Vamos a ver cómo se utiliza esto. Ok, vale. Tenemos aquí la bombona. Pero escucha, antes de ponernos con el helio y demás, ¿por qué no enseñas cuántas vueltas haces normales, ¿no? Sí, la verdad que tiene razón. Sin helio. Venga, voy a hacer ahora en vez de vueltas para afuera, para adentro, sin helio ni nada y luego vamos a meterle helio al balón y vamos a ver qué pasa. Ok, y el balón con aire normal, vamos a ver cuántas vueltas al mundo hago para adentro. Soy un poquito más malo que para afuera, a ver cuántas hago. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Bueno, ocho. Ahora vamos a ver si el helio me ayuda. Vale, supongo que me creeréis que es helio, pero si no, os lo voy a demostrar. Voy a hacer un globito de estos. A ver si va a flotar esto ahora, ¿eh? Hombre, no. Ahí. Ahí tenéis el ejemplo. Bueno, me va a dar falta... Intento ponerlo acá abajo, pero bueno, para que veáis esto, mira. Ahora toca llenarlo el balón. Correcto. Primero le quitamos el aire al balón. Si soléis pillar vuelos, que sepáis que esto es lo que os suelen pedir cuando vais a volar con el balón en el avión. Quitad el aire completo. Por si explota, ¿sabes? Que vamos, ya os digo yo que aunque tengas el balón hinchado con un poquito menos de presión, no va a explotar. Pero es la manía que tienen. Vamos, ya está, ¿eh? Empty total. A ver, a ver. Se lo podéis ver, mira, ya estoy tocando lado con lado, ¿eh? O sea, aire no tiene ya. Llega el momento de intentar hincharlo. Vamos a ver si podemos. Es que mira, 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 mira. Es que para que lo veas, ¿eh? Está aquí la entrada, ¿eh? Vale, vale. Aléjate, aléjate un poquito. ¡Ay, ay! ¡Pero ese, va! Es que sale el aire muy fuerte, ¿eh? Tú, tú, que va para arriba el balón. Vale, quita rápida, ¿eh? Lo quita rápida. ¡Ah, ya está! Llega el momento de probar si realmente el helio ayuda a los toques, a hacer vueltas al mundo. O en cambio, ¿no? A lo mejor es el hack que utilizamos. Pues vamos a ver si es verdad o no. Aquí sí quiero saber vuestra opinión. Así que si antes no os dejo el comentario, vale, lo acepto. Pero aquí quiero ver qué pensáis. ¿Pensáis que de hacer más vueltas al mundo? ¿Pensáis que no? ¿Pensáis que de hacer menos? Por favor, ponedlo ahora porque quiero saber vuestra opinión. Y por cierto, deja tu like si no lo has dejado porque como no lo dejes, el vídeo no continúa, ¿eh? Lo has dejado ya, ¿no? Lo has dejado. Vale, ahora que lo has dejado, vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué piensas, por cierto? Puede ser el hack. Puede ser el hack. Ese comentario me ha gustado, ¿eh? Vale, vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, 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 trece. No es broma, ¿eh? Ok, en cuanto al tacto no se nota mucho la diferencia. O sea, realmente el peso es igual. Por supuesto el balón no se va hacia arriba. Y yo creo que he hecho más vueltas al mundo porque como que con la prueba anterior he calentado más. O sea, yo personalmente no noto la diferencia. Pero el resultado también hay que decir que es muy diferente. De ocho a quince es casi el doble. En definitiva lo que se... No mientas. Si es el hack, está clarísimo. Pero eso no se dice. Porque luego la gente se va a pensar que fiqueo todos los vídeos. Aunque sea el hack hay que mantenerlo en secreto. Ah. Claro, claro. Por eso les he dicho eso. Pero bueno. Así que eso, en definitiva, como os digo, es porque yo creo que he calentado más. Pero vamos, no creo que influya. Y hasta aquí los tres hacks que he puesto a prueba. Si tenéis otro que decís, tienes que probar, ponérmelo en comentarios. Puedo hacer una segunda parte. O incluso puedo hacer un vídeo exclusivo con ese otro hack. Y ya sabéis, espero que hayáis dejado el like. Que hayáis dejado también vuestros comentarios. Y deciros que nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao. ¡Venga!